de la dirección regional de educación con las facultades y responsabilidades de ley. Regístrese y comuníquese. Firme y sello, Bautasar Landero Núñez, gobernador regional del gobierno regional de Apuriva. Tengo el honor de acompañar en la presentación del director regional de educación de Apuriva, del magíster Tito Medina Huarco, quien en su larga trayectoria profesional tiene la importante labor de dirigir y administrar la educación de Apuriva y desempeñarlo con respeto y honestidad, favoreciendo con ello la integración y la cohesión social. Es sin duda alguna un día muy importante para nuestra comunidad educativa, ya que el objetivo es brindar el mayor soporte educativo a todas las unidades de gestión educativa y fortalecer la educación en nuestra región. ¡Gracias! 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 Bajo el mandato del gobernador regional, hay lineamientos de política educativa articulados con las políticas nacionales de educación y articulados con las políticas locales de cada una de las direcciones demasiado Llevaremos esta gestión de manera eficiente, eficaz y de manera óptima.